Según cifras del Coneval, en México existen más de 30 millones de individuos dedicados al cuidado de una persona, y de estos, 8 de cada 10 son mujeres. Por ello, el municipio de Zapopan presentó la Dirección de Cuidados Sociales, que otorga apoyo económico, y dispondrá de un centro integral de cuidados en San Juan de Ocotán, así como de un centro de salud mental en federalismo, donde las personas podrán obtener diversos talleres y capacitaciones para desempeñar la labor. Cada día me doy más cuenta de la necesidad que está existiendo de mujeres cuidadoras. Vamos caminando por las calles, miramos a alguna casa, algún negocio, y siempre, en cada recorrido, existe una mujer cuidadora. Y algunas menos, poco menos, hombres también que están cuidando a algún ser querido. Entonces, creo que cada día esto va trascendiendo más, tenemos que ponernos las pilas para sacar adelante esto. A la par de la nueva Dirección de Cuidados Sociales, el ayuntamiento también dispone del centro de salud mental, donde se pueden atender a la ciudadanía que pretende este tipo de enfermedades que hoy, dice el Edil Zapopano, están afectando, sobre todo, a menores de edad. Toda la semana, desde que yo hice mi toma de protesta, ha habido entre uno y tres gentes suicidadas, jóvenes, niñas o niños, en esta última semana, diario. Entonces, los manos a la obra, creo que es un mensaje que nos está mandando Dios para que nos pongamos a trabajar. De tres, hasta tres gentes. El día de antier eran tres gentes las que fueron suicidadas, jovencitas, jovencitos, que de repente, y les preguntan a la mamá, yo veo el IPH donde me marcan ahí, cuál es la razón, y te dicen depresión, angustia. Otros ya después de ese proceso ya estaban en la drogadicción, como decía Pati, y tomaban la decisión más fácil que podían para ellos tomarla. Tenemos que cuidarlo, yo creo que vamos a esperar que con esto entre 500 y 1.500 personas sean las beneficiadas. El alcalde de Zapopan manifestó que él cuenta con la facultad de mover dinero para apoyos de programas y que esta dirección contará con mayores recursos. Además, dijo que las personas cuidadoras tendrían apoyos con empresas para mejorar su economía y serán acreedoras a seguridad social por parte del municipio. Con las imágenes de Miguel González para UDGTV, Canal 44, Pablo Toledo López.